...en Tulcán. Luego de casi un mes de la inundación de tres barrios, los damnificados siguen a la espera de las viviendas en sitios más seguros, ofrecimiento que hicieron las autoridades cuando les visitaron la primera vez. Pero, ¿están listas estas viviendas? Cuéntanos, Jairo Jacome, buenas tardes. Bernardo, buenas tardes. Al momento se realizan trabajos para la dotación de servicios básicos a estas viviendas que estarán listas máximo en 15 días. Son 22 familias que lo perdieron todo. 15 de ellas permanecen en los albergues y el resto donde familiares o rentando piezas particulares, tratando de rehacer sus vidas y reconstruir sus sueños. Porque estamos, le digo, con las cositas por fuera de la casa, entonces, las casitas, ojalá lo más pronto que nos ayuden. Ese es el clamor de todos quienes vivían en las riberas del río Tajamar, que arrasó con todo lo que encontró a su paso hace 23 días. Sin embargo, no pueden retornar, pues el riesgo es inminente y esperan su reubicación definitiva. Sí, dijeron que quedaban por el barrio de los pastos, que quedaban las casas. Dijo que les demos plazo a un mes, ojalá la diosquiera, pues que nos ayude. Es que la duda está presente, ya que ese ofrecimiento lo escucharon hace un año, cuando el invierno también dejó secuelas. Sí, ya teníamos el ofrecimiento, o sea, dicen que hasta para diciembre que nos entregaban. Entonces, y después no se ha cumplido lo que ellos nos han dicho. Es que las casas aún no cuentan con servicios básicos y los trabajos están inconclusos. Las viviendas están construidas, tenemos 17 viviendas listas para ser entregadas. Solamente esperamos que el municipio de Tulcán cumpla su responsabilidad en el tema de la entrega también de servicios básicos. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.